El derecho a una vivienda digna yo creo que está en la Constitución y todos tenemos derecho a una vivienda digna. Desgraciadamente en este momento, en este país, pues hay familias que no pueden acceder a una vivienda digna y al mismo tiempo hay miles y miles de viviendas que están vacías. Es una utopía el pensar que esas viviendas las van a vender en un plazo de tres o cuatro años. Es una absoluta utopía. Y a una entidad financiera nos interesa que esa vivienda que no se va a poder vender en dos, tres, cuatro años, esté ocupada. Y aunque percibas un alquiler de 100 euros, es mejor que no percibes ni nada. Ya vale de problema. Actuemos y actuemos ya. La sangre se me envenena cuando me pongo a pesar de uno tiene leto. Amado Franco me miras, amado Franco me miras, amado Franco no sabes lo que puede esta vecina. Alele, 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 alele ¡Gracias!